antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora si sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos un vídeo más aquí en su canal de la sección pokemon go fly en esta ocasión les traigo un método fly en pokemon go este método se los recomiendo únicamente si quieren aprovechar un comentario y no hay fly gratis disponible o no quieren pagar un método fly bueno pues este método se los recomiendo para que no se pierdan un comentario por decirlo así este método es el método de emergencia así que ya quedó claro que de que les explico que este método de emergencia porque bueno porque necesitamos pc para hacer este proceso y no necesitamos descargar ahí pogo spoofer ex es desde la aplicación original de pokemon go así que si te interesa quedate a ver este vídeo hasta el final para que sepas cómo hacerlo recuerda este método te lo recomiendo en días de urgencia únicamente así que bueno pues vamos a ver el vídeo bien amigos una vez entren al link que les dejaré aquí abajo en la descripción les va a aparecer esto cambia la ubicación gps en ios y en android es compatible para los dos este software es compatible con windows y con mac así que lo podemos descargar aquí completamente gratuito y bueno pues aquí nos aparecen reseñas de otras personas que lo han usado es compatible con pokemon go y con otras aplicaciones que utilicen el gps de nuestro teléfono así que lo vamos a descargar y vamos a seleccionar aquí donde dice descargar esperamos a que se descargue y lo abrimos le vamos a dar aquí en esta casilla y nuevamente instalar vamos a esperar a que termine el proceso de instalación le vamos a dar start y continuar es importante que conecten su dispositivo ios a su computadora con el cable original para que empiece a funcionar esto correctamente ya que si les da problema es tal vez porque no tienen el cable original bien ahí lo conectamos y nos empieza a detectar ya la computadora nuestro dispositivo ahora el programa ya empieza a cargar los datos de ubicación y aquí si ustedes llegan a tener alguna key le dan aquí arriba ponen su correo la key y listo tendrían todo ilimitado pero si no es su caso aquí en esta barra de búsqueda de arriba pueden buscar la parte que quieran por ejemplo california o pier 39 que es la favorita la vamos a poner aquí pier 39 y nada más le darían en go o enter y ya estarían aquí en pier 39 de este lado en la esquina derecha arriba aparece como una s como un cuadrito y un puntero el puntero es para ir de un punto a punto nada más con puro clic te puedes ir moviendo y aquí aparece la velocidad en la parte izquierda de la pantalla tú puedes poner caminar bicicleta o en automóvil y en este caso vamos a poner dos metros por segundo sobre segundo le vamos a dar aquí en mover y listo se empezaría a mover aquí nuestro personaje yo les recomiendo siempre que en estas apps utilicen cuentas secundarias no sus cuentas principales para que pues no haya riesgo de baneo y este programa te va a ayudar bastante cuando el community day está presente y no hay métodos fly disponibles directos así que este método únicamente utilicenlo ahí porque la versión free te da poco tiempo de uso así que en momentos desesperados este software esta aplicación les va a salvar bastante mucho el pellejo así que utilicenlo amigos les va a servir bastante mucho por si ya es el último día del community y no tenemos aplicación directa pueden utilizar este método si es que también con site loatly o con triutools no han podido instalar yo les recomiendo que hagan con este y es muy fácil nada más puro clic en la pantalla y le dan mover y listo así de fácil se estarían moviendo con esta aplicación es muy fácil y sencillo como otras similares que les he mostrado aquí en el canal así que pues espero que les haya gustado el vídeo y que esto les sirva como de gran ayuda por si es el último día y el community day termina y no hay nada directo todavía pues este es el método alternativo que tengan y yo sé que muchos de ustedes no tienen pc pero pueden ir con algún primo sobrino algún tío que tenga una pc y hacer este método para que así puedan salvar el community los días que haya día de comunidad y no haya método fly disponible y bueno pues es bastante fácil de hacer este método y pues así de fácil es como lo pueden hacer puro puntero espero que les haya gustado el vídeo amigos si fue así no olviden dejar su comentario darle like seguirme en todas mis redes sociales y seguirme también o únanse a mi grupo de telegram que se lo estaré dejando aquí abajo en la descripción porque por ahí estaré dando avisos si no es que ustedes dan aviso de que ya está disponible la app por ahí estaré informándoles de que ya está disponible así que es nuevo el grupo de telegram para que te unas y les recomiendo que vean el vídeo de consejos para fly si es la primera vez que te haces fly y por último recuerden que para mejores experiencias y para más información acerca de este software está el canal de youtube en español de i my phone donde podrán encontrar muchísima más información acerca de este software entre otro tipo de funciones también así que no olviden suscribirse al canal de i my phone para que estén informados acerca de todo este tipo de cosas ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo amigos en el próximo vídeo i i i i i i i ¡Gracias!